Amigos, bienvenidos a la aventura del día de hoy y les quiero preguntar, ¿qué saben sobre los charros? ¿Ah, verdad? Seguramente han visto ahí en las películas que el somberito, que la bota. El día de hoy estamos en el lienzo charro y nos van a llevar a vivir una experiencia increíble. Nos vamos a vestir como charro, andar en caballo y mucho más. Así que acompáñenme. Amigos, estamos con Jesús en el lienzo charro Jalisco. Jesús, mucho gusto. Hombre, el gusto es todo mío, de verdad, y de todos nosotros de tenerte por acá, Jessica. Esta es tu casa, la casa de los bigotones charros de Jalisco, es también tu casa. Muchas gracias. Yo no traigo bigotón, pero cuéntanos por qué les dicen bigotones. Mira, yo creo que fue toda una generación de charros que usaban el bigote, ya sabes, abultado, fino. Y pues se ganaron el mote, en aquella época todos andaban con el bigote. Y pues muy característico a la gente alteña de ese bigotazo. Entonces ya los últimos socios o miembros como el boss, Javier, su hermano Gabriel, pues son de bigote muy amplio, ¿no? Mismo Arturo, todos. Entonces de ahí se les quedó los bigotones. Como se caracteriza al mexicano, bigotudo, botudo y bien guapo, ¿no? Como dicen ahí, porque pues vamos a ver de todo. Además, nos contabas que este lugar data desde mil novecientos... Treinta y ocho. Así, justamente. Tenemos, se ha edificado en diferentes partes. La estructura, la más antigua es ese balcón que tú ves que se ha quedado, pues yo aparte de la gradería, ¿no? Anteriormente, pues no se pensaba en que fuera un deporte masivo. Entonces solamente se había hecho un lugarcito para hospedar a las familias que llegaran. Y pues los demás eran básicamente potreros corrales, ¿no? Con el tiempo va evolucionando, se instituye la charrería como deporte y empieza a venir más gente. Entonces empiezan a hacer más gradas, se manda a techar. Y ha sido un proceso, pues ya básicamente casi de cien años. Entonces, el edificio, la asociación, data de mil novecientos veinte. Entonces, ella ya, la asociación como tal ya se cumplieron los cien años el pasado septiembre de dos mil veinte. Catorce de septiembre. Catorce de septiembre. Y este catorce están cordialmente invitados a venirse a este nuevo aniversario de ciento dos, pero que además vamos a presentar un espectáculo nunca antes visto, el espectáculo de charrería, que es un show ecuestre con ballet, mariachi, y va a ser una cosa muy interesante para que, pues ahí estén en la expectativa. Para que se den una vuelta, vamos a estar muy al pendiente. Estamos listos para vivir toda esta aventura de la charrería y dinos, Jesús, ¿qué es lo que sigue? Mira, Jessy, vamos ahora a practicar un poco de lo que son las suertes de charrería, pero mira, y parte de lo más bonito es montar a caballo, pero bueno, tu falda, como caballero no puedo permitir que te subas así. Entonces, si me permites, te vamos a poner el traje de charrar. En el tema del traje de la mujer, tenemos tres variedades. Es el traje de ranchera o de adelita, o escaramucera, que de repente le dicen, pero bueno, lo correcto es el traje de ranchera, que lo usaron las adelitas, la mujer como Adelita Velarde. Y ese es el traje de charra, plenamente identificado, es exactamente igual que el de hombre, pero lleva la falda. Y tenemos, aunque no lo tenemos aquí en exhibición, el traje de china poblana. Los tres trajes son oficiales y tradicionales de la charrería. Los tres trajes son oficiales y tradicionales de la charrería. Y los escalones cuando le vas a pedir que pare es hacia tu ombligo, hacia tu abdomen, no hacia acá arriba para que pares ahí. Esa presión que tienes actualmente está un poquito rígida. Tengo que preocuparlas más. Entonces aquí vamos a trabajar y tus movimientos, por ejemplo, para dar una vuelta, vamos simplemente a tocarlo aquí. Y él va a seguir tu mano, ¿sale? Para que el caballo vaya hacia adelante, siento que si estuviera muy largo. Sí, pero tú dime, porque vamos a tener que hacerlo muy bien. Muy bien, entonces la primera parte del ejercicio es tócalo con tus piernas y acloca un poquito la rienda para que el caballo sepa que ya puede empezar a caminar. Y diré que con tu mano, o sea, ¿dónde crees que se vaya? Eso es. Lo que te gíralo va a secar, lo que va a tener que hacer. Ahora detengo. Ya que se detiene, aplójalo. Ya se detiene por aplójalo que crees. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah, 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 yeah. Un poquito más de la historia porque la única referencia que yo tengo sobre los charros es la que he visto en películas y seguramente allá en casita también es la única que tenemos. Cuéntanos un poquito más de todo este mundo de la charrería. Pues fíjate que es una evolución de, pues quizás de miles de años del hombre a caballo. Vamos a partir de esos 20 mil años en que el primer hombre se sube a caballo y va a ser evolucionando hasta llegar con los caballeros medievales, ya sabes, guerreros que luchan por reconquistar las tierras santas. Luego llega aquí a México el caballo a través de los españoles que empiezan a enseñar a los indígenas a montar justamente en Hidalgo. Pero no quiere decir que en ese momento se convierta la charrería. Realmente es una evolución donde aprendieron a montar los estribos, el uso de herraduras. De comérselos a montarlos. De comérselos a montarlos, de montarlos, a trabajar junto con ellos, a luchar junto con ellos y a soñar junto con ellos. Yo creo que así se va creando el tema, ¿no? Y es un término bien bonito en el español porque hablamos de caballería. Y de caballería viene el caballero. Entonces, como para llegar a ser un caballero tienes que trascender a tu esencia de hombre para convertirte en algo más, en un hombre de a caballo. Y cuando eres un hombre de a caballo es porque ya dominaste tus miedos internos y ya te sobrepusiste a ellos y ya eres una persona que puede estar a caballo. Y ahora, en el término específico, te nombraban caballero una vez que cumplías a cabalidad lo que era ser un hombre. Lo mismo pasa acá en México. Hubo mucha gente de a caballo. Y si subes un indígena a caballo, pero no surge de la noche a la mañana el decir, ¡ay, es un caballero! Había que pasar. Los usas para trabajo de campo para vaquerear, ¿sí? Que es cuidar vacas. Que es una cosa el vaquero y otra cosa es el charro. Entonces, ahí empezaron a forjarse los hombres de a caballo aquí en México. Pero va a ser una evolución y a lo largo de los años los hacendados, cuando las terratenientes empiezan a abundar el ganado, entonces va a ser que empiezan a agarrar a la gente de mucha confianza y le empiezan a enseñar el uso de armas, el dónde guardo mi dinero, con quién hago negocios, ahora ve para allá, ahora vente para acá. Y a esas personas los tienes como tus cercanos y esos van a ser finalmente los charros, que no son muchos, 10, 20 personas por hacienda que son los de más alta confianza del patrón. ¡Gracias! ¿Quiénes son los chinacos? Cuéntanos más. Mira, el chinaco es este personaje que vamos a ver retratado en la historia de México. Son los que al final del día pelearon por la guerra de independencia y tienen su máximo en la intervención francesa. Aquí en este cuadro, por ejemplo, vemos al chinaco ya con la soga, con el atuendo todavía muy a los chinacos, decimos, ya lazando franceses, lazando cañones. Entonces, empiezan a usar la herramienta que usaban para atrapar a los animales como arma de guerra. Y esto, claro que los españoles no lo conocían, es decir, los franceses que nos invadieron, y estas personas lo utilizaron de manera maravillosa. Los españoles no trabajaban con la soga, eso ya es algo que se implementa aquí en México y ayuda a esa evolución del hombre a caballo para convertir al hombre a caballo con soga, que lo hace todavía más poderoso. En España trabajan con la garrocha, en México con la soga. Ya estamos listos para ahora sí verte hacer esta magia. Bueno, Jessy, mira, vamos a hacer la cosa más sencilla y la más básica, que es atrapar un objetivo simple, un tiro vaquero, decimos nosotros aquí. Bueno, esta soga, este de plástico, se comprende de varias partes. Esto es lo que le llamamos la mota, es la última parte de la soga. Para enrollar la soga tienes que usar tu mano derecha hacia arriba y la mano tiene que ir recogiendo ahora sí que las vueltas, a esta cadena que estamos juntando aquí, se le llaman las vueltas. Entonces tienes que procurar que queden todas del mismo tamaño y en caso de que no estén bien enredadas, que se le va a notar, pues dale un giro para que se vaya encordando perfectamente. Ya una vez que tienes tu soga levantada, esta parte que tenemos aquí se le llama la ondilla. Y a esta parte que se hace chiqui, que se hace grande, se le llama la lazada. Entonces vamos a tener aquí esta lazada, vamos a estirar la ondilla. Conforme quieres ir soltando vueltas para hacer más grande la lazada, tienes que ir aventando la vuelta. Mira, aquí te queda este círculo. Dale espacio, ¿verdad? Tienes que desenredar. Entonces aquí tienes esta vuelta, entonces es que sacarla, si te fijas aquí queda como esta curva y aquí al momento de hacer este movimiento, entonces esta queda ya como U, lo cual te va a permitir ahora sí hacer más para atrás tu ondilla y entonces te queda otra vez. Vuelves a sacar otra más y vuelves a hacer este giro para que entonces te quede cómodamente. Tiene que quedarte la libertad de trabajar completamente tus dos manos aquí abiertamente y esta lazada más o menos al ancho de tus manos. Si te fijas, es más o menos una medida estándar para que la soga quede equilibrada. La distancia entre lo que es la ondilla tiene que ser más o menos a lo largo del brazo y entonces aquí sujetas al final del día tu lazada. Ok, fíjate bien. Ahora la técnica para lanzarla. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un poco atrás. A ver. Te voy a gritar un poquito para que se alcance a oír. Yo aquí les voy a narrar. Se prepara. Pierna izquierda, adelante. Muy bien. Viendo el objetivo. Pierna derecha, atrás. Ok. Tus cuerdas, aquí adelante. Tu mano, aquí atrás. Cuando vas a agarrar eso simplemente das un paso y estiras tu mano. Así de simple. ¿Sí? Pero tienes que hacer el movimiento completo de tu cuerpo. Le das el paso, pasas la mano y simplemente la sueltas. Y ya queda aquí agarrado. ¿Sí? Si tuvieras que agarrar con tus llantas ya bajas aquí y amarras. Pero este es el azo fácil. ¿Lista para intentarlo? Lista, listísima. Entonces, mano derecha, agarramos las ojas. Ajá. Tenemos el paso ya de aquí adelante. Pierna izquierda. Ajá. Y das el paso y al mismo tiempo estiras la mano. Ella. Se pasó un poco. Ya no la había. Ajá. Se pasó por un poco, pero ya calculaste la fuerza. Ya. La segunda va a estar mejor. Sí. Cuando se viene a México, descubren lo que es el agave. Esa planta que es admirable. Maravillosa. Sí. Que de la cual se producían muchas cosas, salvo el tequila en aquella época. Y de las fibras sacan lo que es el istle y de el istle pues hacen lo que son las sogas. Si te fijas, toda esta parte de aquí es la fibra. La cual se afina y se va haciendo cada vez más resistente. Esta es una pequeña soga que nos sirve para rear, para alazar y por lo mismo muy delgada y resistente. Puedes atrapar a un animal que pesa 500 kilos y puedes bajarle la velocidad poco a poco rozando la soga contra la madera. Esa fricción hace que el animal se detenga suavemente. Y bueno, finalmente resiste la carga de más de dos toneladas la soga. Amigos, llegamos a la parte más importante. Miren, vamos a echar tequilita. Porque como buena costumbre del mexicano, hay que tomarse un telequilita para abrir la garganta. No más un chorrito porque todavía vamos a manejar. Salud. Salud, Jessy, por tu bienvenida a la charrería. Por tu gran atuendo que hoy hiciste el favor de usar. Gracias. Y para que tengas una vida llena de esa efervescencia de amor por México, por nuestras tradiciones, por Dios, la patria, la mujer y el caballo. Así es de que a tu salud, bienvenida. Salud. Ahora sí. Y mira, con esto completamos el cuadro. Decimos que Jalisco es México. Y cuando hablamos de Jalisco hablamos de ese trinomio inseparable que es el tequila, el mariachi y la charrería. Y el mariachi y el charro, pues nos vemos muy similares. Y de hecho, en el corazón somos muchas cosas muy similares. El amor a México, de hecho, te cuento. La charrería es patrimonio cultural inmaterial como tradición ecuestre mexicana. No solamente el deporte, no solamente el deporte nacional. De hecho, el deporte es una manifestación de la cultura. Hay compañeros que tienen 80 años y ya no montan a caballo, pero eso no los deja de ser charros. Eres charro para toda tu vida. Y ese amor por México dice un refrán que dice que no solamente es charro el que monta noche y día, sino que el que aún sin haber montado ama y vive la charrería. Y hay muchas formas de vivir la charrería. Otra manifestación cultural de esta tradición es la música, la danza, el jarabe tapatío. Son manifestaciones culturales como la poesía, la escultura, el arte, que son nuestros sombrereros. Todas estas personas que influyen alrededor son charros. Habrá el charro deportivo que es de gran destreza, que dice no, esos no son charros nosotros. Bueno, eso es un tema un tanto cuanto egocéntrico como que el mundo gira alrededor tuyo. Pero en realidad la charrería lo hacemos entre todos los que vivimos en esto. Y habrá charros más buenos y habrá charros más malos. Pero si ponemos eso como paragón, imagínate, Chiringas es el mejor charro de México. Ocho veces campeón nacional. Perdón si le rebajé a alguno. Pero entonces nadie le llega a Chiringas. Debajo de Chiringas todos seríamos tarugos. Pero la verdad es que es más que la destreza, es el sentir el amor por México. Entonces la música es parte de esta educación cultural que tenemos y el gusto por nuestra expresión musical lo transmitimos más o menos así. Traigo música en el alma, un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra cuando lo echo por amor. Lo aprendí por estos campos con herida de barbecho, con tajada de machete y vibrar de un guitarro. Hay muchas canciones, ¿eh? O sea, esta es una de tantas, esa canción que te aquí la conozco. No, 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 déjame aplaudo, felicidades. Y lo más bonito es que un charro tiene que tener el valor de decir las cosas de frente. Hay una canción muy bonita que habla al referente. Pero si no te dimas del todo decirlo, pues aunque sea cantando, ¿no? Se lo diga cantando. Aprender a cantar, aprender a tocar la guitarra es algo bien bonito y más nuestra música. A perder el miedo, eso es, mira, el miedo es la cosa más fea del mundo porque te bloquea completamente y no te deja cumplir tus sueños. Entonces, es parte. Tienen que darse una vuelta porque aquí con Jesús y aquí en la Escuela de Charros de Jalisco van a aprender no nada más hacer charros, sino calidad de vida. Van a aprender de todo, a perder el miedo, ¿no? Es por eso que en este recorrido de verdad buscamos transformar la vida de las personas. Que tú como mexicana sepas que estás a un llamado a lograr tus sueños en cualquier cosa que te quieras proponer. Que saques ese charro que traes dentro, que de entres duro los carambazos porque no es fácil, pero necesitamos gente atrevida, gente que quiera hacer sus sueños realidad. Ay, pues muchas gracias Jesús. Vamos a seguir disfrutando de toda esta aventura porque aquí no se acaba, pero quédense, aquí hay más. Qué chulos ojos y los que tiene esa linda joven que estoy mirando. ¡Bravo! Amigos, esta fue la aventura del día de hoy. Aprendimos a hacer charros, nos vestimos como charros, ya montamos a caballo, ya cantamos, nos divertimos, nos vamos felices de aquí. Invítanos Jesús para que la gente que esté en casita pueda vivir esta experiencia así como yo. Claro que sí, con mucho gusto, los esperamos aquí en su casa que es Lienzo Charro Jalisco. Estamos en las páginas de Facebook como Charros de Jalisco Oficial. Y también nos puedes encontrar directamente el producto turístico que se llama Entre Charros, ya sea en Airbnb, Viator, TripAdvisor, Get Your Guide, cualquiera de esas plataformas. O mejor todavía directamente en la página de entrecharros.com donde podés tener toda la información para que vivas esta experiencia. Buenísimo, muchas gracias, también nos queremos despedir de Pinto que se portó súper bien, un caballo súper noble y aprendimos muchísimo. Muchas gracias amigos, no olviden suscribirse que tenemos más aventuras.